La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta El Retorno de Domingos de Casa Abierta al Teatro Ágora Participan Jonathan Luna Marques Sé que competí como si fuera un juego Gominan Toro Nacional Casa de la Cultura Elizabeth Obando Toda mi ternura Mi esperanza pura Te voy a entregar Y lo mejor de la música ecuatoriana Con los hermanos de Acelga Domingos de Casa Abierta Teatro Ágora Este domingo Diez horas Entrada libre Vaya recuerdos Bailados Cantados